Hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Reba Máximo La verdad es que estoy más preocupado por el coronavirus no, estoy más preocupado por la policía que por el coronavirus vi a un agente allí a la esquinita pero bueno, digo, coño fui a tirar la basura así que si me ven, digo, bueno, fui a tirar la basura o iba al Carrefour y ya está porque la verdad, más que el coronavirus tengo miedo de que me multen pero bueno, hay dos abuelitos allí sentados al parque, así que no soy el único, porque necesito aire porque de verdad estoy a foco en casa es un estrés, además estoy nublado y me estresa más pero bueno, solo un poquito de aire y vuelvo a casa y ya está pero sí, mucha gente con los perros, la verdad pero bueno a ver si, a ver ahora rapidito y para casa venga, saludo, chao chao